Hola, mi nombre es Cristian Delgado, mi jugador favorito es Manny Ramírez. Hola, mi nombre es Nordan Gómez y mi jugador favorito es Alfonso Soriano. Hola, mi nombre es Julio Arciniega, mi jugador favorito es Barry Bones. Mi nombre es Mario Rosas, mi jugador favorito es Jalc Rodríguez. Mi nombre es Kevin García y mi jugador favorito se llama Chipper Jones. Mi nombre es Carlos Camaño, mi jugador favorito es Roya Clemens. Hola, mi nombre es Vicente Ayala y mi jugador favorito es Manny Ramírez. Hola, mi nombre es Edgar Calderas y mi jugador favorito es Derek Gitter. Hola, mi nombre es José Valenzuela, mi jugador favorito es Manny Ramírez. Mi nombre es Juan Ramón Peña y mi jugador favorito es Manny Ramírez. Mi nombre es Eric Ochoa, mi jugador favorito es Albert Bucotti. Hola, mi nombre es Luis Ángel Menor y mi jugador favorito es Alex Rodríguez. Hola, mi nombre es Edgar López, mi jugador favorito es Ken Griffey Jr. Hola, mi nombre es David Carrión, mi jugador favorito es Johnny Pérez.